o la creación amigo saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones para cuando nos aparece android se está iniciando y dice optimizando aplicación 1 de 1 para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a corregir este error la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes o configuración en algunos teléfonos luego de ello vamos a donde dice almacenamiento después vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar donde dice almacenamiento interno que está acá en la parte de abajo y entonces acá aparece que está calculando dicho almacenamiento interno de nuestro teléfono celular entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la opción que dice datos almacenados en caché ok la vamos a seleccionar luego le vamos a dar aceptar esto va a borrar todos los datos de caché de cada aplicación entonces esperamos que termine de calcular y de producirse los cambios los correctos cambios en nuestro teléfono celular entonces va a quedar en cero de allí este reiniciamos nuestro teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona la otra posible solución es que hagamos lo siguiente quitemos todas las aplicaciones que hayan instalado fuera de la play store porque hay muchas personas que no descargan aplicaciones directamente a la play store las cuales son más seguras entonces si recuerdas que has instalado una aplicación que no pertenezca a la play store te recomiendo que la borres porque lo más seguro es que dicha aplicación te esté produciendo el error la tercera posible solución así como lo están escuchando van a tener que borrar para aquellas personas que tienen aplicaciones que te dan fondo de pantalla que te dan tonos o sea que puedes te permiten personalizar el teléfono celular te recomiendo que borre esa aplicación una por una porque yo sé que puede ser alguna de ellas que te esté produciendo el error acá le voy a dar un listado de algunas aplicaciones que yo sé que producen este error tenemos victor en un torren 6 g fíjic flotting axe my fitness tablet messenger wii transfer viz soccer las aplicaciones de juegos los juegos así como lo están escuchando puede ser que tengas algún algún juego perdón que te esté produciendo este error si por ejemplo tienes varios juegos ve eliminando uno por uno para hasta que des al juego que esté produciendo el error si tienes una aplicación que te dé resultados de facebook si tienes una alguna aplicación que te dé resultados de algún tipo de deporte o que tenga que ver con algún deporte te recomiendo que la borres porque puede ser esa aplicación que esté esté produciendo dicho error y la última posible solución es que vayamos a menú y lamentándolo mucho vamos a ajustes o configuración luego este vamos a realizar una copia de seguridad acá en esta opción para que guardemos todos los datos ok para que guardemos todos los datos o aplicaciones para que borremos todos los datos en nuestro correo electrónico y cuando seleccionemos la opción restablecer datos de fábrica la cual nos va a permitir a borrar todos los archivos música aplicaciones cuentas de google fotos estas las podamos volver a tener por medio de la copia de seguridad de restauración que quiere decir les recomiendo que restablezcamos el teléfono a modo de fábrica yendo a menú ajustes copia de seguridad restauración restablecer datos de fábrica y le damos acá donde dice restablecer teléfono luego le damos a aceptar recordemos que debemos tener carga más del 30 por ciento en nuestro teléfono celular le damos a aceptar de allí el teléfono va a quedar en cero como si estuviera nuevo pero cuando hacemos este procedimiento yo les aseguro que el problema les va a dejar de salir